Mar Azul Todos los recuerdos que guardo de ti El mar y tú Que me habéis hecho llorar Más de una vez En mi cruel soledad Os quiero tanto Tampoco os quiero Nunca podré Olvidaros un instante Testigos sois De las venturas de ayer Reviven hoy Y se estremece en mi ser Os quiero tanto Tanto os quiero A ti y al mar Que me habéis hecho llorar Os quiero tanto Tanto os quiero A ti y al mar Que me habéis hecho llorar El mar El mar Y tú Más de una vez Más de una vez Más de una vez No te viven El mar